Es común ver que un tranquilo día de descanso se ve interrumpido por el ruido excesivo que hacen los carros de esta ciudad. Ahora la Municipalidad Provincial de Huancayo busca cambiar esta situación que ya es literalmente un dolor de cabeza para los pobladores. Evidentemente es parte de las metas de la Gerencia de Tránsito y Transporte el tener primero que sensibilizar al usuario de la vía pública con la finalidad de evitar una contaminación sonora en la ciudad. Por este motivo se han puesto varias señales de tránsito en el cercado. Los conductores que usen exageradamente los llamados claxon serán multados con 154 soles. Las públicas saben que el Reglamento Nacional de Tránsito establece una multa del 4% que equivale a 154 soles por hacer uso innecesario de la bocina. Evidentemente estamos ya en coordinación con la Policía Nacional para que este tipo de sanciones administrativas al que hace uso del volante sean a partir de la fecha para adelante como una forma de persuadirlos a no hacer uso innecesario de las bocinas de los vehículos automotores. Cabe señalar que el Girón Arequipa y el tramo del Girón Cusco a Loreto son algunas de las calles que ya cuentan con estos avisos. Asimismo se anuncia que en los siguientes días se instalarán más de 20 carteles a lo largo de Paseo La Breña y el Girón Loreto.